Una sentencia judicial condena al Ayuntamiento de Aranda a abonar 12.000 euros a la dueña de una vivienda en la que hay hospicio por una reclamación de la residente por ruidos producidos por un local de Copas. El consistorio recurrió a la sentencia que data de hace cinco años, pero los tribunales lo han desestimado. Explica el portavoz municipal que la razón que motiva esta decisión es el desprecintado entre el 8 de noviembre de 2005 y el 30 de diciembre del mismo año, sin tener en cuenta que se sobrepasaban los decibelios del local de Copas, lo que originó que volviese a precintarse el 31 de mayo de 2006. La sentencia dice que si se alza el precinto y luego se vuelve a precintar y entre una fecha y otra se realiza medición aportada por la parte actora y no hay duda de que el ruido ha seguido emitiéndose y que ese informe debe tener toda la fuerza aprobatoria que le da la juzgadora, precisamente no procedía a haber levantado precinto. Ese es el motivo por el cual, independientemente de que no queda acreditado el daño por ruido, el juzgado entiende que, lógicamente, si se precinta un local, se mide y sigue dando y se levanta el precinto y luego se vuelve a precintar, pues, lógicamente, es que no ha cambiado nada. Las fiestas navideñas posiblemente fueron las causantes de que se reabriera este establecimiento en el anterior mandato desde el que, según Martín, se están realizando actuaciones más mecánicas en el control de ruidos. Un asunto por el que el ayuntamiento está trabajando para que cuando entre en vigor la nueva ley del ruido, los locales de la villa estén preparados. No me atrevería a decir si más o menos. Lo que sí que es cierto es que denuncias siguen entrando, es lógico. Yo creo que estamos actuando, ya hay un procedimiento más mecánico a la hora de actuar. Yo creo que, además, los informes que nos emite periódicamente la empresa de control de ruidos, la verdad es que están siendo bastante serios y garantizando el cumplimiento estricto de la normativa, con las complicaciones que tiene, que además ahora la normativa ha cambiado y tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. Yo sí que me da la sensación, insisto, es una sensación personal mía, me da la sensación de que las denuncias que entran son menos. Comenta Ledil que la adaptación a esta nueva normativa es un proceso lento en el que hay que tener paciencia y para el que ya se está preparando el mapa de ruidos de arena.